hola novatetes aquí estamos en un nuevo vídeo y si esta semana toca a no sé si convertirlo en serie realmente simplemente quería jugar un juego muy tranquilo porque he estado jugando a muchos juegos un poco bastante fuertes voy a ver si está el español no configurado absolutamente nada la verdad no puedo configurar el sonido bueno ustedes ya lo escucharán más claro yo me voy a meter completamente en el juego ok pero bueno nueva partida es la primera vez que lo juego nunca ha jugado absurts sí que he visto algunos vídeos sobre todo de estas escenas las primeras hasta el tiburón creo que era bueno no lo voy a hacer spoiler pero acaba de decir ahora del tiburón la verdad y sé que es un juego super 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 estoy esperando a que hasta que se pare la cámara pero bueno super vale creo que no se va a parar la cámara la verdad pero bueno super 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 bonito es hermoso todo ven los colores ven todo esto y el sonido no puedo mover la cámara vale perdón que es que quería ver si se está grabando con calidad porque a veces me pasa de que empezó a grabar termino y se ve todo pixar así que dios yo tengo el volumen al máximo con wc supongo que nadaré pero mantén pulsado para nadar ah y también con el clic y como direccionó a vale con con esto nada más me encanta te juro la fluidez del juego en general es como ah esa es la velocidad máxima que puedo hacer vale eso quería comprobar por cierto puedo hacer modo del fin por cierto si se lo preguntan pensaba que desapareció lo si se le preguntan realmente estoy grabando esto porque bueno lo que dije al principio me apetecía grabar algo tranquilito y básicamente el último vídeo que subí es de de fable y como no tenía muchas ganas tampoco de subir ah pues sí que desaparecen las paletas esas vale es que me acabo de fijar ahora como no tenía ganas de subir ni fable ni todas las series activas que tengo titan no me apetece la verdad me apetece jugar un juego muy tranquilito así que quizás este sea el juego por ahora que suba vaya subiendo así relax porque yo quería subir un juego me apetece y si voy así super bonito te lo juro y no puedo nadar hacia alrededor ah pues si bueno se alejan pero bueno y si me meto aquí y paro a ver si hago esto me evitan pero no del todo bueno lo que iba a comentar que como realmente eh wow que bonito eso era un pesgato no sé si es un pesgato shift para poder montar ah me antepulsado ah pues mantengo vale si mantengo 100% lo que iba a comentar que eeeeh 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 pues es tan bonito todo te lo juro bueno lo que iba a comentar que mmm quería subir un juego random literal pero es muy posible que esto lo haga serie sé que lo mejor sería no subir y aquí si puedo nadar rápido mero guasa ah eso es la zona o es el pez se acaba de comer un pez no 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 se como es el pez pobrecita bueno lo que va comentando que todo es tan bonito te lo juro voy a decir mucho la palabra que es súper bonito puedo entrar aquí tortugas me puedo montar las tortugas no esto es un juego de admirar y tal es como tan bonito un caballito de mar no se mueve mucho yo pensaba que iban a salir huyendo si me vienen o algo voy a intentar montarme a una tortuga no puedo dar impulso puedo hacer que una tortuga vaya oh hay un tribunal eh no me manda apagado si si bueno ya te hago tranquilita tortuga se me olvidó que este juego no va por cámaras ignorando esa luz que me está diciendo si lo ve para allá voy a ver que es esto voy a ver que es esto uuh se puso espacio pulsa intro para meditar intro era este creo cirujano amarillo puedo cambiar la pantalla y todo esto es pez uuuh no veo esto de este pez boquerón uy este este lo he escuchado mucho el boquerón cual era no me acuerdo cual de los tres de los dos ahora vale este es maranquita vale el mero wasp este se come pececito ay que chetito luthanous kinkelinatous uy y hay algo ahí abajo serrano y ahora esto es lo mismo uy no caballito de mar realmente creo que no hay mucho más peces bueno este es verdad este es el luminante pero escarnívoro que tenga dientes y se firme que escarnívoro bueno se me no se me no no ese nombre pulsa entro para sal que bonito es todo todo no voy a seguir nadando a ver si me voy a dar clic a hacer clic para nada la verdad no coleccionable supongo plantita plantita esa plantita las plantitas moradas no eso tendrá un nombre no supongo ay dios la cabra que no se como controlarlas no es que sea mala sino de hecho está muy bien hecha como que es super super smooth pero yo no se como controlarlas esas plantitas me encantan la verdad si existe en la vida real me lo pueden decir por los comentarios porque no me parece tan mal quizás ahora pensándolo también lo suba a la próxima semana porque o la próxima o la o esta la próxima perdón ehm bueno ahí claramente hay un símbolo así que voy a ir por el otro pero digo eso porque ehm voy a intentar vale no se puede no se puede por la zona verde pero ah y ay los peces se mueven conmigo dios pero me pregunta es como funciona el tema de es que si me mantengo callado es por eso porque estoy viendo todo admirando todo literalmente es todo tan todo es tan bonito en serio yo pensaba que este juego no iba a dar esa sensación de tranquilidad es decir uno de los pocos juegos que me han dado esa sensación es el 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 fly simulator por eso me gusta jugar a fly simulator no es por nada sino porque un robotito me encanta como lo sento así a lo eh para afuera vale me detectas como bueno ok supongo que eso está nice aunque no se aunque no se porque es como digo la musica tambien es maravillosa se lo juro que quiero ver un poquito que hay por aqui vale esta es la unica zona que no he explorado por ejemplo esa ese tipo de pez uh las burbujas estas sueltan me las voy a coger si ya ya dios te juro que me encanta este juego eh me acaba de enamorar ya de por si eh es como uff tranquilidad en el mar te lo juro es como uff mira que yo soy de aire en sentido de me gusta bastante el tema de la navegación vamos a ir con el psc la navegación eh aérea dudo que suba algún video de fly simulator a este canal por si me preguntan oye puedes ir a donde yo te llevo por fin uuuu uuuu ven que te dejo pa me encanta como estaba yendo pa arriba pero estaba bueno es que a ver los controles estan medio invertidos en sentido de que venga venga no no pues ese ha sido uy tiburones si eran si eran tiburones 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 ay dios no tengo nombre para esto eh te lo juro no tengo nombre para la sensación de tranquilidad que me esta dando realmente que yo era como veo videos y es como no entiendo no se si es un poco relajante pero tanto yo creo que es porque realmente tienes que jugar para que sepa no se no se si se entiende es por eso es que a mi me daba siempre la sensación de que la gente estaba a ver si es muy bonito muy relajante y tal pero tanto ey un tiburón hasta en esta parte vi creo un poquito mas adelante porque yo lo he visto a amigos de porque la música se ha parado y cuantos tengo 3 robotitos porque suena asi bueno aqui estan solo las ángulas eléctricas a ver a ver a ver se que este juego tiene que tener una historia porque es como que me sueltes robotitos asi aunque este juego sea un print de relax y todo eso que me sueltes unos robotitos asi que estan abandonados y que me acabes de mostrar un tiburón como si fuera importante es como poquito de estrés se que tiene que tener estoy viendo a ver si se me había algo pero bueno uuuh pececillos de estos voy a dar va dios te juro que me encanta que bonito que bonito dios mio ay esos pes... que bonitos son todos a pensar que me iba a soltar una cinemática por eso para ir pero bueno como la música acabé de pasar un poco de tono de sensacion que cosa que cosa chicos esto me da un poco de mas rollo la verdad y por arriba sigue siendo normal yo puedo ir por aqui abajo dios me da mucho mas rollo te lo juro que cosa tan extraña te lo juro se escucha como un abismo es que... y aqui hay escombros mas mal rollo me esta dando mas de lo que seguramente deberia darme porque ahora si que me acabo de darme a... tengo un poquito de... de... de miedo un poquito es que... es que enserio y hay un puente y un... que cosa tan... extraña es esta por cierto seguramente eh... suba los dos videos porque... esto ya... estoy segurisima que voy a grabar dos videos por lo menos eh... y los voy a grabar seguido porque me esta gustando mucho el juego super extraño es... estilado... dios que bonito esta arquitectura uff... eso me encanta quiero ver que... que es el... que es esto no 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 quiero meterme me... what? what? y si nado hacia abajo que pasa? o esto es como un cristal ah... no... voy a ir a... voy a ir a los pilares bueno no... al aspirar... ah... ya veo... que es como unos pilares así pero... ahí creo que no podre ir ah... pues si que puedo y por ver... que no sea super bonito todo eh... si me pones con esta música... mejor... ah... una cosa que me acaba de acordar ahora el SCP Unity... uff... como que no lo grabé... primero porque no tenía gana... y segundo... porque... si que me da un poquito de miedo de empezar a grabar... otra vez... pero bueno... la próxima semana seguramente publique... ese video... no lo tengo muy claro todavía... pero bueno... ya lo verán... es decir... voy a publicar eso... y... dios... es que todo es tan... tan... tan bonito... los suelos... la arquitectura... en general... miren eso... miren eso... miren eso... que... que eso en la vida real... oh mira... ahí me acaba de fijar el easter egg... eh... eso en la vida real... costaría... un montón... no... lo siguiente... es como... guau... es que... fui ahí pero... me acaba de dar cuenta ahora... que no hay nada... es que... que bonitos... y los pilares... los pilares... son... enormes... y la música... es que... yo creo que es todo... es simplemente todo... ah... estos son los coleccionales... que yo tengo... Nautilus... Nautilus todavía seguía viviendo... que lo sepan... eh... si no lo busco... fuera de cámaras y tal... y ahora mismo estarán viendo... un poco de información... del que todavía sigue viviendo... pero... es que... yo sé que eso estaba... en la era de los dinosaurios... si no lo busco más... la verdad... Dios... que bonito es todo... bueno... meter... una mano en... agua... cuando tengo agua debajo... que no puedo traspasar... bueno... ya bueno... y mi corazón es agua... jajaja... Dios mío... que... uy... dios... que bonita esa... la mantarraya... y... 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 me acaba de rayar mucho... porque es que... acabo de subir el nivel del mar... o acabo de bajar... Lo importante... es que ahora está iluminado... y es... súper... súper... bonito... quiero ver si puedo bajar... y... me voy a montar... Dios que oscuro está por debajo Me encanta como me acabo de mirar a lo enserio me acabo de meter por ahí ¿Dónde están las mantarrayas? Quiero una mantarraya Me he montado una mantarraya y creo que voy a ir dejando el video por aquí Pero si no puedo... Dios que bonitos son los peces Si no puedo tampoco me importa la verdad Hay tantos peces tan bonitos Pero tan tan bonitos Una mantarraya Dios una mantarraya Déjame montar... Dios gracias ¿Me puedo saltar? ¿O no? No me va a dejar porque justamente lo acaba de apuntar bastante mal Vamos a intentar, vamos a intentar, vamos a intentar ¡Se puede! ¡Se puede! Dios, si viera mi cara... ¡Ay Dios que! ¡Se puede! ¡Ay Dios! Creo que voy a ir dejando el video por aquí ¡Este es el mejor juego que he probado! ¡Es que este es el mejor juego que he probado! Bueno... Bueno, ahora en serio creo que tendré que dejar el video por aquí Para que estos videos no salgan demasiado largos Pero... ¡Uff! Intensito todo eh Así que... Suscríbanse Dale a like Síganme en mi Twitter Cada vez en el público ¡Cumplegan de todo! Y... ¡Chao! Dale a like y suscríbete Comparte el video Dale a like y suscríbete Comparte el video Dios, ni me había fijado en esto que es hermosísimo